Las fiestas de paz se vuelven mágicas en la Villa Navideña de Irapuato. Desde este 11 de diciembre, el primer cuadro de la ciudad se iluminó con motivos navideños. Un árbol gigantesco, un túnel iluminado, piñatas, un tobogán de hielo y hasta el buzón para los Reyes Magos. Todos estos son parte de las atracciones que el gobierno municipal, encabezado por Lorena Alfaro, tiene preparado para iluminar esta temporada. La zona centro estará decorada especialmente y con mucho cariño para recrear una Villa Navideña, ideal para que las familias acudan a pasar tiempo juntos, tomarse fotos, recorrer las calles y hasta hacer compras en los negocios aledaños. Uno de los principales atractivos de esta Villa Navideña será el tobogán de hielo, ubicado en la calle Sor Juana Inés de la Cruz, desde donde te puedes lanzar, siempre y cuando, dones un juguete que después será entregado a niños en condiciones vulnerables. Esta Villa Navideña contará además con presentaciones artísticas como pastorelas y conciertos de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Irapuato. Este pasado viernes 11 de diciembre se realizó la inauguración a cargo de la alcaldesa Lorena Alfaro, quien invitó a los irapuatenses y visitantes a que hacen unas fiestas de paz. La Villa Navideña podrá disfrutarse hasta el próximo 5 de enero en la zona centro de Irapuato.